Nos fuimos para Madrid y siempre mordimiento Con un deseo para ti buscamos una pensión para comer más besos Viste en Madrid y siempre mordimiento Con un deseo para ti buscamos una pensión para abrir nuestro cuerpo Recuerdo aquellas rabias susurrando oídos Llevaba de tu mano donde duermas el olvido Preséntame tu cuerpo que la ansia va a ola Hagamos de una playa que la salió va a ola Bocamos esta noche si va como testigo Levántame el perico que entra por el ombligo Y come de mi cuerpo sin pagar el tiburto Y te vas con mis manos al último momento voy todo a mí Y siempre mordimiento Con un deseo para ti buscamos una pensión para comer más besos Sí, sí, Madrid y siempre mordimiento Con un deseo para ti buscamos una pensión para abrir nuestro cuerpo ¡Ohhhh! 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 ¡Ohh!